¡Volví a irlandor! ¡Sádica! Saliste de las 4-2 del verdadero Grajo Después grabaste con aussi gracias a dios por este atajo Cogiste un cocote por que saliste de abajo Pero se te fue la Roma y se te quedo el bajo Pero se te fue la Roma y se te quedo el bajo Pero se te le fue la Roma y se te quedo el bajo Pero se te fue la Roma y se te quedo el bajo Pero se te fue la roma y se te quedó el bajo Y que fue que te pasó que ya no la está aprendiendo Se te fue el frillo que no te escucho voceándome Todavía más se tapara, cerrándola, están cogiendo Júntense todita, van a terminar mamando Tienen que matarme la que me saque sangre Cuando me mantiene, yo no mantengo hombre Real robo pa' romperte todo el alambre Cuando te vea más limpia, puede ser que tú me asombre Saliste de la 4-2 del verdadero grajo Después grabaste con Rochi, gracias a Dios por ese atajo Cogiste un copote porque saliste de abajo Pero se te fue la roma y se te quedó el bajo Pero se te fue la roma y se te quedó el bajo Pero se te fue la roma y se te quedó el bajo Vale, su amiga, su salud en el lag persistence Pero se te fue la roma y se te fue la roma y se te fue el bajo La roma y se te fue la roma Тоque, si te fue la roma y se le рын call Sigo la roma y se te fue la roma y se te fue, si te fue la roma Acocotealo, guardo calle récord, el movimiento paralelo, el gordo promoción, la nai, la que juega, Hansel 15, Tony, ah, de metal, chon, jajaja, olvídalo, me haces de todo papi conmigo, tú te luces, siempre me rompe los panties, por eso no me los puse, tú no eres un gallo, pero quiero que me pises, sacaleche, sacaleche, tejillo cuando no hay luce, y pa' mi tú te luces, tú te luces, tú siempre para freguitas, pa' que te loco te choque. Tú te luces, tú te luces, cuando modelas sin panties, te me ponen todas las voces, mami, tú te luces, tú te luces, tú siempre para freguitas, pa' que te loco te choque, tú te luces, tú te luces, cuando modelas sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas las voces, yo te modelo sin panties, te me ponen todas